Canaltro.com Compañero, buenas tardes, pues uno de los casos más sonados en los últimos años en Ocaña tiene que ver con la falta de atención de que ha sido víctima la joven Jennifer Ojeda Lozano que padece una complicada enfermedad. Su madre manifiesta que todos los esfuerzos parece haber sido en vano. Mi hija tiene una neurofriromatosis tipo 2. Mi hija lleva nueve cirugías, pérdida de oído y el olfato. Mi hija, para que tenga calidad de vida, hay que operar y operar. La madre de Jennifer Ojeda ha acudido a todas las instancias posibles, incluso han realizado plantones al frente de Café Salud, pero dicen no haber tenido aún respuesta. La vida de mi hija corre peligro, tenemos 34 días de estar esperando una cita, que me llaman, me tienen de Ocaña a Bucaramanga, Bucaramanga a Ocaña, la verdad están jugando con la vida de mi hija, de verdad que están vulnerándole los derechos. El secretario de Desarrollo Humano del municipio de Ocaña manifestó conocer la situación, pero pidió a los familiares que lo importante es instaurar las denuncias correspondientes y no hacerlas solo a través de los medios de comunicación. Que por favor nos ponga la queja en el servicio de atención comunitario. Ella lo hizo por medios de comunicación, pero necesitamos tener una herramienta por escrito en donde nosotros podamos hacer un pronunciamiento ante la superintendencia de esta falta de atención. Esta familia espera angustiosamente que se le pueda dar solución a su caso para que la situación de salud de esta joven ocañera no siga viéndose afectada. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro desde Ocaña, en el norte de Santander, para Oriente Noticias. Raúl, gracias. Pues a propósito, en Cúcuta está el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Él desarrolla el foro de implementación de un nuevo modelo de atención en salud, resarcir el modelo médico familiar, además de estudiar los índices de mortalidad materna en el norte de Santander. Eso también unido al análisis de cómo el nuevo modelo mejora varios de los aspectos del servicio de salud en las regiones. El foro de atención primaria en salud contó con la presencia también de representantes del sector salud norte de Santander, además de gerentes de ESES e IPS de la red pública y privada. Se espera que al terminar este encuentro, las conclusiones arrojen un resultado positivo, pero ante todo se den estrategias para evitar más denuncias de pacientes por negligencias médicas. Frente a eso,